O sea, hoy la Argentina vuelve a tener el sexo estructural que tuvo durante décadas a partir del 1976 una renta externa sin precedentes, el Eudan, el París. No quiero olvidarme de nada. Crecimiento de la economía, con números dados por el propio gobierno, pero el crecimiento, terminamos en el año 2015 con un crecimiento del 2,6% y en todo el periodo, bueno, duplicamos el PBI. Y ahora vamos a terminar luego de 4 años de crecimiento a fines del año 2019 con una contracción de la economía, o sea, de crecimiento de la economía de 3,5% del PBI. Bien, la tasa de interés, miren, impresionante esto, las de BACS, que están tan de moda últimamente, la tasa de BACS de interés que nosotros teníamos era del 26%, hoy la tasa de BACS es del 50% y de la BACS, que no quieren hacer el sustituto, llegó a ser el 75%. La tasa más larga de los bancos privados, nosotros la teníamos en el 20% y llegó ahora al 50%. Y bueno, el tipo de cambio, un dólar estaba a 9,76 pesos ese 9 de diciembre y hoy está a 36,50 industria. Durante los 12 años y medio hubo un proceso de reindustrialización de la Argentina para revertir la etapa de los noventas en los cuales se había pulverizado la industria nacional. La última medición de la industria nos habla de una industria contraída en un 11%, una caída del 11%. Ni que hablar de la capacidad, la capacidad ociosa que hoy es del 60% y en algunas actividades como los textiles es del 50%, por ejemplo, en la automotriz del 44%. Y podríamos seguir con números y números. La pobreza que originó grandes discusiones, miren, no hace falta ponerse a discutir de porcentajes. Para los que no son argentinos o como Pablo es argentino porque vive en Brasil, yo desafío a que recuerden si en otro momento se acuerdan de una ciudad de Buenos Aires con la cantidad de familias enteras durmiendo en la calle como está sucediendo ahora. Directamente vinculado también a la creciente inseguridad. Conozco muchísima gente que nunca había tenido un episodio de inseguridad en su vida y sin embargo hoy están sufriendo episodios de inseguridad. Está bien vinculado al tema de la pobreza. Este es el resultado de tres años de neoliberalismo en la Argentina. Podíamos hablar de la situación de los jubilados, podíamos hablar de la desocupación, que cuando finalizó el 9 de diciembre del 2015 era del 5,9% de desocupación, por una desocupación que hoy ya está en dos vícticos y con perspectivas de seguir creciendo luego de la destrucción de miles de empleos industriales, de la desaparición de las changas, en fin, lo que ya conocemos todos. Con lo cual, podemos confrontar a tres años vistas, puedo pasar por altos subsidios, carizas, combustible, precios de los alimentos, supermercados vacíos. Me acuerdo que durante nuestra época, por conseguir a la demanda como uno de los importantes activos en el crecimiento económico, el poder adquisitivo de los sectores populares y los sectores medios, silenciaban anécdotas como que muchos gritaban que era el supermercado el sábado y el domingo porque era una romería de gente y entonces había que comprar durante la semana para no caer el sábado o el domingo y el supermercado porque si no eran cortas y horas y horas de cortas la gente se chojaba con los chavitos y demás. Hoy, los supermercados están vacíos, literalmente vacíos. Y muchas importantes escaleras que explotaron el crecimiento durante nuestra región hoy están reestructurando su operación en Argentina. Hoy vamos a seguir con empresas, con comerciantes que han debido cerrar su comercio, con pines que han cerrado. Este es el resultado de tres años de año que han venido. Ahora, el gobierno que se instaló, el 10 de diciembre es un gobierno votado por la sociedad argentina. Es cierto que nuestro gobierno, por primera vez en la historia, un gobierno nacional, popular, democrático, pudo completar tres años de gobierno. Ningún otro gobierno, ni de Goyen, ni de Perón, ni de Ia, ni de Ia, ni de Ia, ni de Ia, ni de Ia pudieron completar sus periódicos. Por golpe, Estado. O por golpe, el Estado, debieron arrogar antes de los gobiernos. No solamente completamos tres años y medio de dos años que dio de gobierno, sino que además, por mi gran profesión, por una casa de mayo, por una casa que les besaba. Gracias. Gracias. Como nunca se le ha dicho... Como nunca se le ha dicho la historia, es inédito, fue inédito, después de un gobierno terminado, se mandó a ser venido por el pueblo en la Plaza de Mayo. yo les quiero que el gobierno se le ha dicho 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 que el gobierno fue un gobierno que cuando se llegue a parar no le hubiese ganado más un bus y medio, después de que nos fue 48 y pico, 49 o casi, perfume y algo. Después de todo, yo se me creó que un parerea mediático, sin precedentes, para que todo, no era. Estos días, lo tratamos con lo 항 l нашем de biodiversidad, radiática, un ejemplo chiquito, muy pequeño. Estos días hubo lluvias muy intensas en la provincia de Buenos Aires y hubo inclinaciones de aquellas. En agosto del año 2015 se ponga a discutir la diferencia. Hubo al índice de la ciudad autónoma de Buenos Aires, esta vez decir del gobierno de Cambianos, la inflación en los 10 primeros meses del año 2015 fue del 19.8. La inflación, de acuerdo a ese mismo índice, 3 años después, es de 38,2. Suplicaron la inflación en el gobierno que afirmaba que iba a ser más fácil que los problemas a resolver. Pero conforme de la imagen eléctrica, ustedes recordarán lo que era la minitancia ante la variación de precios del tomate, por ejemplo, durante nuestra gestión. Ahora uno puede encender la televisión, no todo, no supuestamente dos excepciones como todo, pero puede encontrarse con periodistas militando el ajuste, como digo yo, en el cual recomiendan que sería uno que los vecinos se junten, por ejemplo, alquilen una copia y con eso va a ser el tratado central, porque de esta manera ahora, o cómo está el listo de normas para evitar el calor natural que va a estar en la luz, que además se ha disparado a precios imposibles, luz, gas, agua, combustibles, todo dolarizado. Si el problema de la restricción se haga, es un problema, este gobierno lo vino a ganar, dolarizar los caribas, dolarizar los caribas, dolarizar los caribas y dolarizar los caribas. Pero, un gran inseminante ideológico, lo que nos presentamos es que la costura más importante, es que la política política, el neoliberalismo es una construcción, política de capitalismo, como lo fue también, como lo fue también, el Estado de libertad. El Estado de libertad también es una construcción política de capitalismo, y dos caras, digo, políticas absolutamente diferentes y determinantes para estas construcciones. El Estado de libertad se vea cuando finaliza la Segunda Cámara Federal, y entonces se ve el efecto entre el comunismo y el capitalismo. El capitalismo tuvo que construir el Estado de libertad para que el mundo no se volcara al comunismo y fundamentalmente para situar en Europa, que es el lugar donde se construye el Estado de libertad, no suerte de tapón frente al oso comunista. El Estado de libertad surge entonces, no como una ideología, surge en el que se vea cuando 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 se vea. Cuando la construcción de la Unión Soviética comienza a hacer agua en los años 70 y 80, surge una nueva construcción, fundamentalmente a partir de la aparición de Margaret Thatcher en Inglaterra, de Ronald Reagan, de Estados Unidos, que se consolidaba definitivamente con la caída del pueblo de Perú. Con la caída del mundo de Perú, queda consagrada la construcción del neoliberalismo. El neoliberalismo, el concepto de Washington en aquella etapa, pero en definitiva, es lo mismo. Sobre qué propio la construcción del neoliberalismo, siempre, terminara la amenaza del comunismo, el Estado de Bienestar era demasiado costoso y por lo tanto había que plantearse otra alternativa. El Estado de Bienestar que había sido construido sobre la igualdad de oportunidades, sobre la igualdad, comenzó a ser socavado por una nueva construcción. Y digo yo que cuando recién entraban a mí me preguntaban por la igualdad y la igualdad. Y la igualdad, estimados amigos, amigas, compañeros, compañeras, es una construcción política en la vida. La igualdad, con la fraternidad y con la libertad, con las construcciones políticas de la Revolución Francesa del 1889, la igualdad no es algo que esté implícito en la condición humana, al contrario, me diría yo. El neoliberalismo no solamente trabaja con economistas, o con los psicólogos, psiquiatras, para generar nuevos sentidos comunes, nuevas subjetividades. Y entonces, los espacios progresistas, los espacios populares, los espacios nacionales, que han piloteado instruidamente sobre la igualdad, igualdad de oportunidades, todos somos iguales a la propia ley, todos tienen que tener otra oportunidad. El neoliberalismo comienza a trabajar sobre ese concepto de la igualdad, es acerrando los aspectos de la condición humana. Y parece un poquito a pensar, todos nosotros aquí estamos de acuerdo con la igualdad. Por eso te decía yo recién, la igualdad ante la ley, todos tienen que tener igualdad de oportunidades para poder progresar. Pero si cada uno de nosotros, despojado de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, nos pensamos como personas, seguramente ninguno de nosotros se cree igual a otro. ¿Por qué? Porque la condición humana es la diferenciación del otro, es tener identidad, que no es la diferencia de los animales. Nosotros, todos perros, todos gatos, los gatos son todos gatos. ¡Eso! Los perros, 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 los perros nuestro pensamiento, sea nuestra ideología, sentimos diferentes al otro, para ser, si vos no sos diferente al otro, no sos. Sobre eso, sobre una de esas cosas, pilotea el neoliberalismo. Entonces, debes tratar de tener en solidaridad entre los trabajadores, en solidaridad, los sectores, o hacia los sectores que venían, comienza el tema de la individualidad, de la negra y de la ciudad. Si tenés trabajo, es porque te lo ganaste vos, y si no tenés trabajo, es porque no tenés capacidades para tener trabajo. ¿Cuándo van? El problema de trabajo, con un trabajo ya no es un problema del Estado ni de la sociedad, es un problema tuyo. Y el que tiene trabajo, siente, o el que tiene una empresa, o el que tiene un comercio, miren, que esto quería, porque todo el mundo se pregunta, pero entonces, ¿por qué? Y por esto, porque el que tenía un trabajo estaba absolutamente convencido que lo tenía por el modelo propio, que no tenía absolutamente nada que ver, el modelo del país, el proyecto económico, las políticas públicas que se llevaban adelante. Una parte de razón tiene, que tenía trabajo, que tenía trabajo porque es bueno, que se levanta todo el día temprano, que se acuerda hasta tarde, pero hay mucha gente que hoy se levanta temprano. Chicos, no se escucha porque está bastante lejito. Voy a poner el micrófono arriba del escenario. Y que entonces, ¿una parte de este periodo próximos, perdón, y las programas públicas, que eran colgados del pincel, entones los que van a servir? ¿No nos信ían? ¿Cómo que van a hacerlo ahora décadas? ¿Cómo que? Yo quiero largar su número. En el paracel 2015 votaron casi 26 millones argentinos y perdimos las elecciones por apenas 675 mil votos. ¿Cuántos trabajadores? Bueno, los que ganaban y ganan muy buenos salarios y no están impuestos a las ganancias. Y entonces, en esta cosa de la meritocracia, en esta cosa de la estructura, en un caso de la solidaridad, en la sociedad, muchos de los trabajadores tomaron el discurso. Esas gochas se embarazan para tener hijos. Los trabajadores son todos planeros llevados, que no la dudan, que entonces reciben un cheque. Es importante que la verdad. Entonces, la quinta que ellos están sacando a mí, de mi salario, es un curso recurrente en medios de comunicación, pero fundamentalmente recurrente en la propia sociedad, que hizo suyo esa convicción de que el impulso de las ganancias que le cobraban a él era... se los sacó del Estado. Para dárselo, ¿a quién? A los vagos, a la huacho. Miren, me tocó, hace poco tiempo, estar en un plenario de delegados del ESMATA, de trabajadores de la industria automotriz. Hoy, con una ocupación del 44%, con turnos suspendidos, etcétera, etcétera. Y yo les comentaba, ¿saben lo que pasa? Y muchos de ellos me decían que no habían podido convencer a otros compañeros de que votaran por el tema de impuesto a las ganancias. Y yo les expliqué en esa reunión, en la que seguramente, por el todo de algunos que hicieron la palabra, tampoco nos habían votado. Y yo les decía, seguramente ustedes creían que el impulso a las ganancias que le pagaban al Estado era para los vagos de la huacho. Pero yo, a lo mejor, me decían que el tipo de alfomás que me puso una vecina del departamento del otro lado, que estaba cobrando una huacho y pensaba, que estaba cobrando una nueva parte de la huacho. Y yo les decía, que el dueño del mercadillo, que el dueño de la despensa, que el dueño del almacén del barrio, a fin de mes iban y cuando más bajas es el ruedo adquisitivo mayor consumo absoluto de todos los ingresos que tienen ¿cuántos de esos dueños de mercadistas, de barrios, de supermercados compraban la paga, compraban la copia o un atrante o un auto? ¿Eso lo compraban ustedes? ¿Cuántos de los aguaches que fueron a comprarle al supermercado? ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? Sublimar Sublimar la guache No Significa reconocer el rol del Estado que hoy se sigue manteniendo para que los sectores menos favorecidos los sectores que por distintas etapas económicas del país o tal vez de sus propias vidas no han adquirido no tienen las capacidades suficientes todavía en un modelo que apuntaba al empleo de la industrialización para conseguir un trabajo registrado porque esto se operó sobre la sociedad inclusive sobre los propios reyes de los mercadistas o de los supermercados que no se ha dado cuenta que los que venían a comprar a ellos eran de los agachos para para montar los niños con solidaridad de la sociedad así operó el no liberalismo para romper el aspecto fundamental es comprender que no son los niños ni que hablar con comerciantes ni que hablar con pequeños y mayores con empresarios ni que hablar con grandes en el otro día estábamos discutiendo en el otro día estábamos discutiendo presupuestos y estábamos analizando el caso del caso del caso de la industria de este libro y estábamos su ganancia operativa en el periodo desde 2004 hasta el 2017 que no es posible el tiempo y estábamos hoy aquí siempre en el año de 2019 el periodo del hecho de la primera parte del primero niño no necesitaba el consumo porque veníamos reconstruyendo un país que había partido de la rada por eso se preguntan ¿puede ser que la gente aguante tanto ajuste? ¿saben por qué? ¿se aguanta tanto ajuste? porque hay un corichón de entramado social que construimos nosotros que construimos con los aguaches con las jubilaciones porque además todavía tenemos muchos trabajadores registrados, ocupados ustedes tengan en cuenta que en el acto 2001 la desocupación había llegado a dos títulos largos más del 20% no existía la UAH la mayoría de la gente la gente en condición de jubilarse no había podido jubilarse porque no le habían reconocido los aportes porque los habían negreado etcétera 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 todo eso está por eso todavía hay un entramado social que no existía en realidad los propios movimientos sociales que tienen un lugar de organicidad y de organización con sus compañeros y sus compañeras que no tenían ni de asomo en el año de Piruna había piqueteros en las calles no había movimientos sociales hoy hay organizaciones sociales que son las hijas también de nuestro propio gobierno de movimientos sociales el grado en la organización el grado en la organización el grado en la participación también se logra en las políticas que se desarrollan en los 12 años y medio digo entonces que este no liberalismo ha servido para romper un lazo en la solidaridad la presión la presión realmente ha servido para que la gente no se les diga adicionalmente porque la gente en la vida no se les diga la gente absoluta la gente es un lado no se les diga la gente que es un lado que es un lado que Se confunda, si bien tenemos, tal vez, a alguien que no tiene la desindivisión que tiene Bolsonaro para explicitar sus ideas, las indivisiones son importantes también en la naturaleza del ser humano. Hay gente que se mire y no dice lo que piensa realmente, pero bueno. Bueno, pero recién decíamos que aquí en el año 2015 no hubo una explicitación de neoliberalismo en la campaña, no hubo un contrato social de los argentinos con el neoliberalismo o con una suerte de neofachismo, para nada. Al contrario, durante la campaña electoral se dijo que nadie iba a cambiar lo que estaba mal y se iba a dejar la campaña. Se le aseguró a todos y cada uno de los trabajadores argentinos que nadie iba a pagar impuesto a las ganancias. Se le aseguró a todos y cada uno de los comerciantes y de los empresarios argentinos que no iba a aumentar la presión de petalla. Al contrario, se iba a disminuir. Un dato, con la reposición de las retenciones y los 4 pesos por cada hoy, el 32 y un 30% de las retenciones que nosotros teníamos. O sea, acá no se dijo que se iba a eliminar la movilidad jubilatoria ni que se iban a eliminar las juntistas del PAN, etc., etc. Al contrario, no es que iba a ser conservado. Es algo muy diferente lo que pasó en Brasil, donde se explicitó y se formó un contrato social. Yo decía recién con Pablo y con Dina que estábamos charlando, que tal vez no advertimos lo que también había pasado en Brasil. En el año 2017, en Brasil, hubo más muertos que en México por temas de inseguridad. Más muertos que en México. México era un poco el paradigma de inseguridad. Y además, en un ranking de 50 ciudades más violentas, Brasil fue incluida en 17 ciudades. Nosotros no tenemos una sola ciudad incluida en el ranking de las ciudades más violentas. No es que esté justificando. Estoy simplemente tratando de comprender, de entender y de no creer que todo es igual, porque otra cosa que tenemos que acostumbrarnos es poder analizar cada proceso histórico con sus características históricas, sociológicas de cada país. Por eso digo que buscamos ante una sociedad argentina, además, vamos a decirlo, compatriotas, y yo no sé si tengo mucho orgullo, tanto de la Corte Suprema, los nuevos secretantes, votó en dos por uno, la sociedad argentina, la sociedad argentina, se dedicó masivamente a la calle para repudiar eso. Y realmente, es una diferencia que es muy menor. Yo me pregunto si... Obviamente las cosas que nuestro espacio político decían que iban a pasar y que lamentablemente pasaban, no son, pero claro, el emisor era el que comprendía políticamente a la disputa, digamos, no es que no se llaman, es que naturalmente... Porque tenemos que también aprender a distinguir la sociedad y la legitimidad. Porque eso hace el contrato de una sociedad con un partido político, con un espacio político. Hoy tenemos un gobierno legal y nadie puede discutir que tenemos un gobierno legal. Hay legitimidad política que no fueron convalidadas por nadie y que fundamentalmente cuando se ofrecieron y soportaron a la sociedad no recibieron el apoyo. Yo sé que alguno dirá, pero bueno, tuvieron elecciones de medio término. Y también, si se me permite, una lectura de esto. Las elecciones de medio término que se llevaron a cabo fueron tomadas como una victoria contundente. Y la verdad es que si uno mira, primero, si vemos las políticas que se desarrollaron el año pasado, diríamos que fueron políticas pendientes a expandir el gasto, no a ajustar. Se suspendieron todos los aumentos de las tarifas de los públicos, no hubo aumento de combustible, se mantuvo el tipo de cambio, se generaron políticas de préstamos a todos los sectores de la sociedad y podría, así todo, frente a una elección de medio término que normalmente me recuerdo a las elecciones del Alfonso Nino en el 85, cuando barrieron la diferencia, me acuerdo al plan Austral, el Biddle, las elecciones del propio Benemín por el 93, las primeras elecciones del término, en la provincia de Buenos Aires, se ganó por más de 20 puntos de diferencia, hasta se logró ganar en la ciudad autónoma de Buenos Aires con un candidato propio. Nosotros mismos en el año 2006, 2005, perdón, que fueron las primeras elecciones de Buenos Aires, obtuvimos una diferencia de más de 25 puntos con ese rendo. Bueno, hubo una enorme la lectura y además fundamentalmente hubo una distorsión, como de costumbre, con vendaje mediático acerca de la lectura. Si además sumamos a las dos listas de firmas separadas, más allá de las diferencias entre una y la otra en tantos porcentajes, bueno, me parece que el gobierno debió haber tomado esas elecciones no como una medida de confirmación de sus políticas, sino como un alerta después de un año y medio o dos años de gobierno. El gobierno mediático tiene un problema, tiene ayuda, pero en algún momento se confunde de tal manera que cuando todo aparece, aparece de golpe, aparece de golpe y sin que pueda ser controlado, entonces comienzan a descontrolarse las variables, pero no es porque hay descontrol, es porque finalmente es como la olla a presión, es cuando vos tapás la olla y la metiste fuego, la metiste fuego, la metiste fuego, la metiste fuego, la metiste fuego. Creo que la categoría de derechas e izquierdas es una categoría absolutamente perimida, que no sirve, sirve solamente para dividir y ser funcionales a nivel de la ley. Tenemos que acostumbrarnos, tenemos que acostumbrarnos a eliminar esta forma de pensar de izquierda y derecha y conseguir una nueva categoría. A algunos me parece que es viejo la categoría pueblo, pero... ¿Qué se le tiene a pueblo? ¿Pueblo de ser pobre o no? ¡Pueblo peronista! Pueblo no solamente. No solamente. Creo que además en el 46 no había peronismo. Estaba perón, me parece que eso es otra cosa. Me parece que hay que ocupar una categoría de diferente social, cívico, patriótico, en el cual se agrupen todos los sectores que son acreedidos por las políticas del neoliberalismo, que no es de derecha de izquierda. No. Y no sé si no, conozco a tres militantes de partidos comunistas que son por los comerciantes. Y no sé si se podría definirse como comunistas, sino simplemente como gente progresista de izquierda. Pero no puede ser esa la división. No puede ser la división de los que rezan y los que no rezan. Mala división también. Mala división que no es nacional ni popular, además. Una división, un lujo que no nos podemos permitir. Porque en nuestro espacio hay pañuelos verdes, pero también hay pañuelos solestes. Mala división, un lujo que no es nacional ni popular, sin llevarlo a la división de fuerza. Mala división puede costar, puede costar lo que estoy diciendo, pero yo lo pienso. Y ya saben ustedes, que no hay muchos defectos, pero mentirosa, no. Y no hay que empezar ahora. Digo, estas nuevas categorías de pensamiento y equipamiento tienen que ser enraizadas, pero sobre todo comprendidas, entendidas y aceptadas. Aceptadas no por imposición del que dice algo desde arriba. Aceptadas porque tuviste un proceso de comprensión y de movimiento de estas cosas. Y creo que también se requieren nuevas arquitecturas institucionales para preservar la democracia. Porque en definitiva, ¿qué se hace en una democracia? Si no hay un gobierno votado, pero que hace exactamente lo contrario a lo que dijo que iba a ser en campaña. Debemos tener nuevas arquitecturas institucionales. No sé si es por la distancia o por qué. Lo voy a poner en frente al receptor. De la democracia. Tengan vueltas ustedes, tengan vueltas ustedes, esta forma de organización de gobernanza del mundo occidental data de 1889, pero esta división entre poder judicial, poder legislativo y poder discutido data de 1889 de la revolución pandémica, la revolución pandémica que está en la iniciación de allí, la aristocracia, la democracia, el poder de interés, el programa de gobernan, y al surgir el pueblo la progresía, entonces de esta manera surgió este concepto de izquierdas y de derechas por cómo se ubicaban en la sociedad legislativa los más macobinos y los menos macobinos, los más revolucionarios y los menos revolucionarios. Miren lo que gasta, de 1789, formar una sociedad de un país con el poder, uno de los cuales además evitaría siempre el poder judicial, remoran la moranquía, remoran la moranquía, si las hay. ¿Qué es lo que se pone? Porque estamos con el mismo sistema de gobierno que cuando no existía la misión extreta. Mirá, doctor, ¿alguien se le sufriría hoy sacar una muela o hacer una operación, si quiere la piel, si quiere la piel, si quiere la piel, pero ¿alguien sacaría una muela, como se llamaba las muelas en 1889? Seguro uno. ¿Alguien se operaría de algo? Bueno, nosotros, a pesar de el inmenso desarrollo tecnológico, estamos con lo mismo. Exige, exige, repensar nuevas arquitecturas institucionales que requitan además la participación institucional y la orientación institucional de nuevos actores que tampoco existían en aquellas épocas. No existían las multinacionales, no existían las transnacionales, no existían la financiación del capital, no existían programas multilaterales de crédito, no existía nada de lo que hoy existe, existía un inmenso poder. Yo siempre digo, ¿pero cómo llega el gobierno? Si tenemos que representar lo que significa el gobierno del poder legislativo y el poder ejecutivo, y lo que se somete a elecciones cada dos años más de cuatro, podemos decir que eso representa un término, un 30% del poder. El 70, el 80% del poder está afuera en organizaciones, en organismos, en sociedades, en medios de comunicación, cosas que no están en el lugar, ni ninguna constitución, ni ninguna duda. Por eso es imprescindible darse una nueva arquitectura institucional que refleje la nueva estructura institución. Es necesaria que esta estructura de poder esté regulada e intencionalizada. bajo pena de concebir la democracia por algo obsoleto, o de repente el surgimiento de derechas, no solamente en la región, sino en todo el mundo, que comienza a culpar a otros de la falta de trabajo, que comienza a culpar a otros de la falta de trabajo, desde el cual empezó el nazismo, un llegado al poder en Alemania, históricamente se nos ha dicho que es por la inflación, no. Quisner llegó al poder en Alemania por las condiciones humillantes e impracticables que los aliados en el Tratado de Versalles sometieron a Alemania a la Primera Guerra Mundial que acababa de perder la guerra. Y hicieron tantas posiciones de hidratamiento, de indemnizaciones, de limitaciones a su función económica, a todos, que finalmente terminó definiéndose en un proceso económico de inflación y desocupación galopante. ¿Qué hizo entonces el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia? ¿Qué contaron, Hernán? Que la culpa de que no tuvieran trabajo y que no tuvieran que ganar era de los gitanos primero y de los judíos después. Hoy, algunos cibermodernos, aquí son los inmigrantes, y estamos responsables de que en un país no hay trabajo. Y yo creo que la parte de los trabajos, fábricas que se cierran, los gobiernos que se cierran, deben ser buscados no a los inmigrantes, sino a las políticas públicas que se han implementado. Pero, y cuando se aborda la argumentación del capitalismo, en algunas sociedades comienzan a surgir los movimientos de estrepa derecha que se tratan de explicar los problemas en contra de los gobiernos. Por eso creo que es muy importante estos encuentros en los cuales podemos elaborar lo que se han olvidado en el desarrollo jurídico. Y no tengamos miedo. Miren, en los años 70, después de que empezó la militancia de muchos de nosotros, no podemos identificarnos por una época, sino porque, bueno, los guardados de la ISA, que no tengo la culpa, no es que soy cententista, es que los militancia de los que eran 1923, o sea, sería centista si hubieran nacido en Luce, pero miren que siempre hay motes y clasificaciones que no tienen que ver con la realidad, sino con la construcción del sentido común adverso hacia determinados sectores. Bueno, les decía que allá cuando terminaba la doctrina de seguridad nacional, el Estado de bienestar, a los que avanzábamos idea de igualdad, de que todos tenían derechos, tal vez en el contexto histórico un poco más intensamente de ahora, porque claro, el contexto interno internacional era totalmente diferente a lo que podemos definir este contexto internacional y este contexto nacional. Estamos hablando de la industria del CUP, de mayo francés, de la Revolución Cubana, de los derechos civiles, de la Revolución FIPI en los Estados Unidos, de la Revolución FIPI, de la Revolución FIPI, de la Revolución FIPI y de la Revolución FIPI, y ese es el mundo de nuestra juventud. Por lo tanto, nuestras ideas eran un poco más radicalizadas, ¿lo tienen? Sí, es cierto. Bueno, en ese momento, nos decían comunistas. Bueno, y ahora, ahora que se ha caído el muro de Berlín, que todos fuimos con Berlín y la vida de nosotros, que los ciudadanos fuimos, eso tampoco era así. Y cuando decimos ahora, bueno, ya que ganó el capitalismo, de que no consumí, ahora cuando decimos eso, nos decían comunistas. Antes ya no comunistas, ahora comunistas. La verdad, la verdad, es que viene a plantearse el capitalismo, ¿qué clase de capitalismo es este que es malo consumir? ¿Ustedes por qué creen que se cayó el muro de Berlín? ¿Ustedes creen que se cayó? No, porque además podrían militar Estados Unidos, podrían más fuerzas. No, se cayó, porque la gente del otro lado quería vivir y consumir lo que se consumía de este lado. Quería que nosotros lo vivíamos nosotros. Y en el supermercado, comprarse lo que vos quisieras, tener mi ropa, papá, zapatos, poder estudiar, poder viajar. Y además, no un Estado de opresión, de control social, como pudimos ver nada más en la mente de esa ropa rica. Las políticas siempre son una expresión de épocas y signos y señales que identifican épocas. Que fue la vida de nosotros. O sea, por un lado, no se podía consumir, lo queríamos ir a inculcarle a él. Y por otro lado, la opresión del régimen, el control del Estado sobre la vida de los ciudadanos a través de la vida de nosotros. Bueno, eso es lo que la gente va a tener. La gente quería tener libertad, que no la doctorar ni la originar y poder consumir. Y fíjense que son las vueltas del mundo de la misma. Estamos en una sociedad, y a través de los medios electrónicos y digitales, que se orientan y te estudian, que son las ratas de laboratorio y te mandan a tu computadora lo que vos querés escuchar y lo que le gusta a vos. Decí, es cierto que ya no informan la vida de vosotros, pero no se parece bastante a que estés pensando cómo pensás y que demanden cosas sabiendo que no son ciertas, pero que van a incluir en tu forma de pensar y sobre todo en tu forma de actuar y decidir. Miren, esto es muy importante. Que la otra gran revolución, si gusten ver con la imprensa revolucionó la historia, los medios digitales, nuestras computadoras, son las que marcan la época. Y realmente, hoy, todos somos estudiados como ratas de laboratorio a partir de los metabatos y a partir de lo que todos los días vemos, nos enteramos, que pueden ser premios o cualquier otra cosa. También exige entonces, por parte de todos, yo sé que hay unos que son reácidos a las redes, pero yo creo que también exige de nosotros una comprensión de una nueva época. Sería como habernos negado al imprento de la comunidad. No podemos negar. Lo que no podemos creer es que solamente a través de los libros podemos cambiar las cosas o a través de las redes. porque la calle, siempre la calle, sigue siendo la escena de la política y la política de las organizaciones que va a ir. Con su amigo, quería, quería y para finalizar, 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 venir a plantear nuestras ideas, nuestras reflexiones, nuestros pensamientos y también nuestras experiencias, porque en definitiva no son solamente ellas, son experiencias que hemos tenido a partir de lo que nos ha tratado vivir y protagonizar. Y también de mucha esperanza, porque en definitiva si uno traduce y dice, bueno, vota la solidaridad, que te manejan por las redes, bueno, yo sigo apostando fundamentalmente a la otra condición humana, que es junto a la pasión por las ideas, la compasión también por lo que sustraen y tenemos que hacernos secos de nuestras emociones. Y se lo quejó, ahora, ¿y cómo voy a ser optimista con esto de la solidaridad y de la pasión? ¿Me voy a contar una cosa y termino con esto? Esta camisa esta camisa que tenés la tengo transpirada, transpiro, porque vos no se sábamos, ¿no? Esta es un color, es un color infernal. Esta camisa estoy de puesta a una niña, ¿a qué le decís a una mujer? ¿Qué le decís a una de chocolate? Exactamente. Muy bien. Esta, esta es el que se vea Pablo y compañeras y compañeros esta fábrica de ropa, una marca de ropa que ya no está más en Argentina, que cerró hace muy poquito. A poco decir porque ya no es probable, se llamaba chocolate, muchos de ustedes deberían conocerlo. Una fábrica de ropa muy linda, yo sigo en mi novela desde la época de los ochenta, noventa, y el otro día cerró. Parte de la crisis de la crisis de la Argentina, la crisis de consumo de lo que estamos viviendo por justo de hoy en la vida. ¿Quién? Una, una sobrina de mi persona fue al negocio y las chicas me reconocieron y no hay colectivas que hoy están sin trabajo, no sé, no van a ver otra vez en los cuatro de las otras tres. Era, si yo no cumplía el trabajo porque estaban indignando esto de lo que tenían. y mi señorita que lo abrió y otros cuando lo reconocieron se acercaron y pidieron que lo manden a ser un sustitucional y se acercaron entre ellos aparte. Y línea y me pidieron que la contrada planta entre nosotros a foco y lo regalamos con tu pila. Llevaselo. Cuatro pilas unitecto que habrá que perdiste el trabajo juntado antes del año en que lo cada una fuente la cruz de todos los espíritus y comiendo el trabajo. ¿Cómo will el colectivo somos los levantados de la SUMITES? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué ha marchado? Com Niño ¡Gracias! Para los chicos y chicas de Comunicación Popular, un saludo muy grande. Estoy toda... Gracias. Bueno, espero que se haya escuchado el saludo de Cristina. ¿Se escuchó el saludo, chicas? ¿O chicos? Díganme que sí, por favor. ¿Pero se escuchó ella con el micrófono? Pregunto. Gracias. 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 Les vamos a hacer un regalo, Cristina, porque es que la voz intelectual es que no la peculancia de pensar que el principio cartesiano es que para existir es necesario pensar nos hace olvidar antes de pensar si no solo le hicieron se sentir bien la voz intelectual es que no es posible dar a todos lo que se thực. Es que no es tan malo lo que se va a hacer. Y va a decir cosas y que eres de misma perjudicilidad y no es que va a pasar. Y es que no es la verdad que la voz de Cristina y tenemos que lo dejamos juntos porque expresa muy sintéticamente, muy sintéticamente algunos de los regritos de la felicidad del perfecto momento. ¡Gracias! A mí me parece que una ley que amplía la vida, es una ley que sí, que te cambia la vida cotidiana. Uno está mejor, uno se siente mejor, uno más feliz sin que te cambia la vida de la vida. El camino es muy bonitario, es como una proyección, como un poco de trabajo y encontrarse en ese momento. Y es un momento que me da la felicidad de la vida. Y es un momento que me da la felicidad, que me da la felicidad. En este momento, en la cama, en la incidencia, sí recibí mucha violencia. Una canción de, ¡eh! ¡No! 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 Yo no me siento monstruosa ni mucho menos, pero la sensación era que te hacían sentir todo eso. Y fue realmente un triunfo. Me salió ese día a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana, en el frío, que te contaba. Era estar viviendo en el mismo país, en el mismo lugar, pero totalmente distinto. Valió la pena todo el agua bendita hasta que se oró la cabeza. ¡Ah! 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 Sí, soy una estafelada romántica, no importa. Siempre digo que... ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Este lugar que se vio a resultar absolutamente anatómico, ¿no? Hoy somos una sociedad un poco más inolitaria que la semana pasada. La verdad que no, no tuve la posibilidad que no estaba actualmente, pero nos encantaría, nos gustaría poder conocerla, poder agradecerle mucho a los logros que se han hecho, que se le ha hecho sin duda. ¡Gracias, Cristina! A los primeros presentes, a los primeros, la toda la vida. ¡Gracias, Cristina! Cristina, Cristina Mátala acá, Cris Cristina, mátala acá Mátala acá Mímpete ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ожидar! Bueno, yo ahora quiero dar el saludo Tuvo el micrófono y mandó un saludo A los chicos de comunicación popular Hay que verlo No, hay que verlo, hay que verlo Es que estoy soñando, me parece No sé cómo es esto Terrible ¿Seguimos o se fue? ¿Seguimos? Ahí se está retirando Cristina Muy bien, ya la salimos nosotros Atrás Wouter querido, ¿cuándo vas a venir? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si Pasan dos madres, muy bien Si Tiene que abrir ¿Seguimos? ¿Seguimos? Si ¿Seguimos? ¿Seguimos? Señor, hay una abuela Son las abuelas de Plaza de Mayo maestro Acá Bueno, acá ellos Cruzamos el pasillo Vamos a pasar por allá Vamos a pasar por allá Vamos a pasar por allá Vamos a salir por allá Vamos a salir por allá Vamos a salir por allá No voy a dar ningún gusto Chau, Beluga, hasta luego Vamos que ya y afuera charlamos con la gente Chau, Maurici La tenés que venir en serio Dale Allá, para allá chicos A lo de esto Abre ahí, fraco Vos estás bien, dale Vos estás bien ¿A dónde hay que salir? Por allá está complicado, Sergio Porque está la seguridad y se ponen en Vamos por allá, salimos por allá Vamos a ver si ya hablamos con la gente ¿Seguimos en vivo? A todos los que están enganchados ahí, muchas gracias Lo que pasó en el día de hoy, la verdad Quiero llegar, quiero cortar este video Quiero recortar esa parte Claro, claro, claro Me tiró el micrófono, me lo agarró Me hizo lo que quiso Qué linda que sos, Cristina Me hizo, sí Me hizo todo En cualquier momento le como la boca a la jefa Y por ahí, por ahí, claro ¿Seguimos? Sí, seguimos Hola compañera ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Gracias Gracias Genio, gracias Andrea ¿Cierra? ¡Cierra! No me escucha, me escucha Alfonso Alfonso Nos sacamos una fotito, dale ¿Salió? ¿Quedó? Sí Compañera Gracias, gracias Hola compañera ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Yo siempre Gracias, compa La mañana tomo mate Gracias Gracias, sos una genia Nos sacamos una fotito, dale Dale, nos sacamos una foto ¿Hacemos una selfie? O que nos saque alguien Como quieras vos Sácanos, Edu Sácanos, Edu Ha sido parado, Eduardo ¿Qué tocó? Y algo tocó Estaba para selfie Ah Ahí está ¿Quedó? Disculpa, gracias Gracias, compañera Bien Bueno Está bien Muy bien ¿Seguimos en vivo? Seguimos en vivo Adonorem es acá ¿Eh? Ahí, acá está pulmón Acá está Adonorem ¿Qué? Lo parió Uff Yo me recule a encima ¿Eh? ¿Pero? ¿Térreble? ¿Te vens? Si, si ¡Puro peronismo entre! ¡Uy! ¿Que? Muy bien ¿Que? ¿Que? ¿Estoy en un cartelito? Pulsedra ¿Me pide Pulsedra? ¡Si! Pulsedra ¡Ah! ¡Abrí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Después te la muestro y te morís ¡Me echaron a la luz! ¡No, boludo! ¡Vamos! Vamos a hacer un selfie ¿Cómo andas? Hacemos una selfie Pero no hay luz ahí, eh Acá, acá, ven Vamos para adelante, vamos Quiero ir acá Gracias, loco. Gracias, compañero. Gracias Por el cariño de la gente Vení ¿Qué haces, papá? ¿Cómo andas? Escuchame Me quiero fumar un pucho A ver, vení que... ¡Mirá! No te vayas porque... Yo la tengo Por el audio ¡Mirá! Sí, es verdad Es verdad Es que... Ahí está los baños para que... Sí, y te recordar ¿Se matan ahí? ¿Se matan ahí? ¡No me daña! Bueno, los platos fuertes Dilma Rousseff Cristina Fernández de Kirchner Chicos, díganme que fue real Que salió bien Vení que está Verónica, vení Vení, un minuto Estamos yendo, no hablo con ningún medio Te pido por favor Mirá como me la sacás a la compañera Entonces, no, te saco por teléfono Sí, sí, hablemos por teléfono ¿Por qué estás tan linda? Te arreglaste con... ¿Por qué estás tan linda? Gracias, Verón Enorme la intendenta Enorme la intendenta de La Matanza Verónica Madario Yo la piropeo a la compañera Porque está hermosa la compañera Ana está ahí Como entramos y nos vamos por acá Chau, Vero Chau Te llamo hoy, eh A vos Cejas A las 7 la sacamos al aire Vení que se nos queda sin batería Porque se nos está quedando sin batería Vení, vení, vení Tengo el cargador portátil Pero va a ser complicado Va a ser complicado ¿Te podés sacar una foto conmigo? ¿Cómo te vas a poder sacar una foto? Dale, que se la voy a mandar a mi prima Cristina Es admiradora tuya mi prima ¿Vos querías salir? ¿Cómo estás? No te puedo saludar acá No, la u Está bien ¿Apriesta el círculo? Sí, el círculo Dale ¡Vamos para atrás! ¿Quedó? ¿Quedó? Gracias 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 ¿Pasaste? ¿Estuve ahí? ¿Puedo tirar una... así? 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 Bueno, yo lo vengo diciendo Sí, no, negro Te vi en caballito mi vieja Ahí tenía ganas de irme a caballito No, terrible Yo estoy en San Martín Te veo, te sigo seguido Te lo viste de... Yo ya tengo... Es una figura Plantealo desde ahí Decirle, señora Si sumaría el... Y si el gobierno Usted no está de acuerdo No podríamos buscar Una manera Cristina planteó algo interesante Lo que no plantea Es que la sociedad Tiene que pensar Sí, sí ¿Por qué seguimos votando Al verdugo? Bueno, ahí te digo Son los medios Y son los medios Bueno Ahí no solo son los medios Yo te voy a dar otra imagen México A Ushuaia ¿Cuánto latinoamericano originario hay? Un montón Sí ¿Sí? ¿Creían en Dios? No ¿Hablaban español? No Y sin embargo Hoy son todos católicos Cuando del otro lado Vienen matando Es como la manada Me pongo del lado del león que gana Totalmente Entonces Es un instinto de supervivencia Que lleva Al que no le quiere No quiero pensar ¿Por qué? Porque Juan Azurduy El que va al frente muere Entonces Yo quiero vivir No quiero morir Y bueno Pero aquí hay al frente Aquí hay al frente No, bueno Yo te digo ¿Dónde está? ¿Dónde se radica? ¿En qué lugar de la memoria? Compañera Los que van al frente Se mueren Yo quiero Yo voy la vida Yo también Nos sacamos una fotito Compañero ¿Cómo andás? Todo bien Felicitaciones Gracias, loco Gracias Ya se sale, querida ¿Cómo andás? Te estamos buscando Bien ¿Cómo andás vos? Todo bien Yo soy periodista también ¿Te puedo pedir algún medio de contacto para tener? Sí, te doy Tomás que te doy mi tarjeta Acá tenés todo Mi teléfono Tenés todas las redes Perfecto Compañero, gracias, loco Gracias a vos Gracias a vos Sos un ejemplo para nosotros La pude saludar Por lo menos la tuve cerca La tuviste cerquita Estoy muy emocionada ¿Qué te parece? Es enorme Es enorme A no bajar los brazos Volvemos Ojalá algún día La pueda tener cerca Porque le quiero dar un abrazo La vas a tener Quiero agradecer La vas a tener, compañero Mucha fuerza, loco Mucha fuerza Gracias Vamos, eh Gracias, loco Vamos que volvemos en el 2019 Gracias, gracias Volvemos Gracias, loco Gracias Gracias, dale, querida ¿Cómo andás? Ahí Hola ¿Seguimos en vivo? Fíjate que está el cargador ahí Si lo podés conectar Lo que pasa es que lo va a tener que tener Edu El cargador portátil Estamos con Alejandra Que siempre nos llama por teléfono de Tandil ¿Cómo andás, Ale? Bien, bien, acá estoy ¿La viste la jefa? Sí, feliz Estoy acá atrás Feliz de verla, de escucharla Me emociona No, no es ¿Cómo se lo que hizo? Agarró el micrófono, mandó un saludo No, estoy como loco Estoy como loca estoy Te estaba escribiendo Pero viste lo que es acá adentro No agarrás señal ni nada Así que Vinimos en auto 5 A ver a Cristina Obviamente A ti que ahora vos te viniste para acá Y yo la tengo para allá Sí ¿Cuándo? Sí, no sé Me están metiendo presión Porque me mandó un mensaje Un compañero de Tandil Me dice Hay alojamiento para ustedes Te tenés que venir Me decís cuándo Pero en el alojamiento Se la casa de una compañera Bueno Está muy bien Es bueno, no sé No, no, qué sé yo, no sé Está muy bien Está muy bien No, nosotros ¿Qué te pareció lo de Cristina? No, genial Inmensa, impresionante Una estadista de aquellas No, no, es imposible Escuchame, Ale ¿Se quedan ahora o se van? No, nos vamos Ya salen Nos vamos en un rato No sabemos a la hora Que si no te decía Que si no te decía Se podría ir a la radio No, porque andamos en auto ¿Viste? Y mañana hay que laburar Entonces venimos Salimos a qué hora ¿Vos pasas a dos horitas y media? ¿Tres horitas? Tres horas Sí, sí, sí El programa termina a las ocho Sí, ya sé Pero somos varios Somos cinco Entonces no manejo Entonces, bueno Estamos ahí Mañana que las horas Estoy cansada ¿Qué sé yo? Ale, gracias No importa Yo vine a ver a Cristina El resto Es secundario Totalmente Gracias Ale por ser parte Ale, gracias Me alegro de verte Conocerte Por fin Bueno, por fin Sí Bueno, nos estamos viendo Ale, gracias Gracias Ale, gracias Gracias Muy bien, seguimos Ahí conectamos ¿Y para acá? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde nos vamos? Ya acá se está ¿Seguimos en vivo o sí? 112 personas Chicos, ¿cómo andan? A ver, vení Dame la cámara Bueno, pasó algo ¿Acá no sale? ¿Me vengo a la sombra? ¿Acá estoy en la sombra? Impresionante lo de Cristina Muchachos Agarró Tuvo el micrófono en la mano ¿Qué dijo? Para los chicos y chicas De comunicación popular Dijo Yo me muero Yo no lo puedo creer Quiero cortar este video Ir a mi casa Y hacer ese recorte Y viralizarlo todo Es una locura Lo que hizo la senadora nacional Fantástica Por eso la amamos Por eso queremos que vuelva Y por eso llena Como llena Cuando se presenta En cualquier lugar Vamos a ir para el sector De la salida Porque aquí ya todo Queda muy poca gente Donde estamos en Ferro Ufff Qué fuerte A todos los que están enganchaditos Gracias, eh Y Agustín se me fue Muy bien Muy bien ¿Qué? ¿Quién? No sé No sé para dónde anduvo Muy bien Cristina Con el tema La dieta Compañera ¿Cómo andás? Bien Pañalitos verdes Pañalitos celestes Tenemos que convivir Fuerte ahí Se metió en ese terreno Fuerte la senadora Si salimos ya no entramos ¿Qué hacemos? ¿Salimos? Bueno, ustedes dicen Que en ellos Tocas el programa de radio Muchachos, eh Son las Tres menos veinte Van a ser En toda la República Argentina En cuarenta minutos estamos ¿Estamos? 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 Compañera ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Soy una fiel seguidora ¿Qué grande? ¿Cómo te llamas? Ana Belén Estoy en vivo La Cámpora de Junín Estoy en vivo ¿Hacemos ahí? Ahí está Ahí Yo tengo mucha batería Así de pie Mete él en con sedu Dale Vamos Uno, dos, tres ¿Otra? Sí, dale Vamos a decir Salí igual Pero vamos Listo Salió el dos Ahí está Compa Gracias, loca Gracias Te escucho Gracias, compañera Gracias Compañeras Ahí está Javi Que pase, que pase Vení, vení Javi Vení, vení que está conmigo Pero es un segundo Es un segundo Pero vení que es un segundo Maestro, es un segundo Ya salimos Así me ayuda con el equipo Pero es que es un segundo Así me ayuda con el equipo Dale Javi Así me ayuda con el equipo Acá estoy, acá estoy Acá estoy ¿Qué haces? ¿Cómo andan? Primero salió del mes No salió del mes Estamos con toda la cámpora acá Para que me meto en el medio A ver Mirá la frase de atrás ¿No te viste cuenta? Mirá Qué linda que sos Sí, sí, sí Y sigue pasando en la cámara Sí, vamos Vamos Listo Una Hacemos otra Hacemos otra Acompañamiento terapéutico Soy terapeuta ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué masajitos no? ¿Cómo es el tiempo? Ojo con eso Ojo No ¿Sabes? Uy, por favor Estoy todo contracturado ¿Ah, sí? No Acá la compañera te reconoció Porque yo tengo O sea, nación en el Ceroca A veces me acuerdo de quién son No, mentira Ya sé que es mentira ¿Me estás mintiendo? Es terrible lo tuyo Yo soy payasola Pero es terrible lo tuyo Bueno, chicas No sé por qué ¿Qué les pareció el discurso de Cristina? Sí, este Una grosa La verdad que sí Estoy en vivo Ahí, mirá Ahí estoy, acá estoy en vivo ¿Qué les pareció el discurso? Cristina, una grosa Como siempre Cuando dijo Hay ciertos animales ¿Me tiró la de gato? Me morí Cuando dijo la de gato Ahí saltó todo Y dijo Yo soy yegua Yo también soy yegua Yegua puta y montonera Todo Mi amor Por favor, te lo pido Me volvés loco Y ya acá Ya desbarrancamos Estoy en vivo Desbarrancamos Estamos entre compañeros Mirá Salgo al conurbano Me tengo que comer cada lobo Ahora que estoy entre compañeros Me relajo Es difícil Yo también soy periodista Soy periodista Pero hago todo No siento en silencio Aquella profesora de inglés Y sabe Yo en la cámara de Nerlo Cuando ellos Ellos trabajan la calle Porque hay que trabajar la calle En Nerlo Sobre todo Que es muy difícil Por más que seamos Quinerista Peronista Somos muy difícil Pero los compañeros Adonoren Dan clases Gratuitas De inglés Folclore Y peluquería Militancia 100% 100% Y nosotros salimos Y decimos Y hay que estar ahí Porque todos te dicen ¡No! Bueno, pero ¿qué dijo Cristina recién? La calle La calle Pero ella Trabaja en la calle Un aplauso para la compañera Vení ¿Qué le pasa? ¿Se pone vergonzoso la compañera? Sí, no Ahí está, mirá Ah, quiere la remerita Mirá, muy bien No tenemos nadie Nadie tiene para sacarse la fotito Sacá a Javi Después se la pasamos a las compañeras Vení Vení compañera Vení compañera Con la cámpora ¿Quién quiere el que oiga con la cámpora? Con la cámpora Y Jan Y ellos Yo todavía no creo Después se la pasamos a las compañeras Hacen trabajo de hormigas Hacen, arreglan escuelas Llevan donaciones Pintan O sea que hay buenas noticias Dentro de todo Pero dentro de todo hay buenas noticias Con ellos, sí Poquitas pero hay Sí, pero ellos hace rato Ellos nunca se fueron Como dije Nosotros nunca nos fuimos Siempre estuvimos Siempre hay que estar Toda la contra que tenemos Estamos Siempre hay que estar Compañera, gracias Gracias, gracias Vamos Vamos para allá, vamos Nos vamos, ya que estamos acá Nos quedamos Compañera, ¿cómo andás? ¿Qué tal, compa? ¿Todo bien? Un mensajito para las mujeres peronistas Vamos Le mandamos un mensajito Igual, le mandamos Le mandamos un mensajito Le mandamos un mensajito No, 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 yo a él Lo voy a hacer con el whatsapp para mandar a mujeres peronistas Yo quiero que vos les mandes un mensajito ahí a ellas Le mandamos un mensajito Tome Ahora estoy yo, eh A la pucha Me pones así como La pucha Uff, no me pones Vamos Compañero Qué gusto verte Un mensajito para las mujeres peronistas de la primera sección electoral Primera sección electoral para todas las compañeras peronistas de Ezequiel Guasora Quien quiere oír que oiga Esto es así, chicas A no bajar los brazos A militar A no pelearse con los machirulos Perfecto Hay que tratar de que los machirulos se desconstruyan Estamos en un proceso Yo me influyo Y también entiendan las compañeras peronistas Que tenemos que tratar los temas coyunturales y de prioridad Es una prioridad desconstruirse Es una prioridad Pero también es una prioridad Que en todas las mesas de la República Argentina Haya alimentos para los pibes Y que está muy cerca el fin de año Y que seguramente va a haber muchas familias que la van a pasar mal Así que, por favor Por favor, chicas Ustedes Que siempre son el bastión de la familia Yo les mando un enorme, enorme abrazo Y cuentan con nosotros para lo que sea necesario Les mando un beso enorme ¡Mua! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias compañeras! ¡Ahora le mandamos! ¡Ahora le mandamos! ¡Ahora le mandamos! ¡Ajále una foto! ¡Con este! ¡Viene y dame, yo lo saco! ¡Dale! Ahí, le damos vuelta ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Hola compañera! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uff! ¡Seguimos! ¡Yo la llevo a usted! ¡Tenemos dos horas más! ¡Métele! ¡Tenemos dos horas más! ¡Métele! ¡Métele! ¡Dios mío! ¿Qué haces Javi? ¿Cómo anda? ¿No te dejaba entrar? ¡No! ¡Se puso la gorra! ¡Pero vos podés creer! ¡Qué gárbaro este tipo! ¡Ese tío! ¡El otro micro estadio! A ver, vamos! ¡Yo tengo miedo de entrar y que se nos vaya! ¡Las señal! ¡Yo tengo miedo de entrar y que se nos vaya la señal! A ver, ¿qué hay por acá? ¡Vení! ¡Vení! ¡Chica! ¡Yo la molestaría si hacemos...? ¡Vení! ¡Vení a ver! ¡Hola compañera! ¡¿Todo bien?! ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Compañera! ¿Cómo andás? ¿Ahora? No, no, ya está Vamos que nos sacamos una foto ahí con tu vieja Venimos, vamos a sacar una foto acá con las compañeras ¿Qué haces? ¿Cómo andas? ¿Todo bien vos? ¿Todo tranquilo? ¿Algo se te cayó? ¿Hacemos? ¿Otra más? ¿No? Nosotros pudimos afuera pero no podíamos entrar Era impresionante la pantalla que tenía Nosotros no la pegamos, estábamos ahí Y ella agarra el micro ¿Se lo tiré? Gracias, chicas Gracias. Seguimos, a ver, vamos a ver una vueltita, a ver que... ¿Seguimos en vivo? Sí, sí, ¿cuánto? Va a haber música. ¿Eh? Va a haber música. Va a haber música y bueno. Yo no puedo bailar ni la tarantela puedo bailar. Ah, acá está el otro estadio, ¿ves? Donde yo les decía hoy... A ver. Y donde estaba la pantalla gigante. Salgo para mostrarle y vuelvo un segundito, maestro, por favor. Que estoy en vivo. Gracias, maestruly. Sí, bueno, mira, vení, te vamos a mostrar, vení. Esto que te estamos mostrando hasta hace 20 minutos estaba repleto. ¿Por qué? Porque primero habló Dilma Rousseff y después, obviamente... Y después, obviamente, Cristina Fernández de Kirchner. Este microestadio estaba repleto de gente. Y mira, vení, André, vení. Vení que le mostramos. ¿Ves? ¿Ves? Ves acá, muestra acá, ¿ves? Esta era la pantalla gigante. Por acá salía Dilma Rousseff, para los que no podían estar en el otro estadio al lado. Y salía en la pantalla gigante Cristina Fernández, lleno, repleto. Impresionante lo que hace Cristina y lo que logra la líder popular en la República Argentina. Muy bien. Compañera, ¿cómo anda? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, vos. ¿Estás muerta de calor? Sí. ¿Escuchaste a Cristina? Por favor, se me fue el calor, todo. Terrible. Oxigen. El tema está en la calle con Cristina, ¿eh? Sí. Yo resto. Bueno, pero nosotros tenemos que sumar. Lo que necesitamos es... ¿Vos sos mi amiga en Facebook? ¿Qué? ¿Qué grande? ¿Vamos a sacar unos votitos? Géneros en lucha, operadora social en violencia de género, acompañante o víctima. Muy bien. Paso el mail. Génerosenlucha.gmail.com Vos, si te sufrís violencia de género, seas mujer, seas hombre, si hay violencia, mandás el mail. Génerosenlucha.gmail.com Y aparte, somos parte de las madres de la ley contra el grooming, que se hizo el día 13, el día internacional de la lucha contra el grooming, y que es pedofilia en internet porque no existía, y también sobre el ciberacoso contra los niños y adolescentes. ¿Muchos casos de violencia? Muchísimos. 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 Hay que decirle a las chicas que se animen a denunciar. Claro, que se animen a denunciar o a acercarse a la gente que le puede dar una mano. Porque a veces no es denunciar por ahí, se puede arreglar, porque a veces tenemos que cambiar nosotros para que cambie el entorno también. Totalmente. Exacto. Bueno, vamos a hacer la fotito, vení. Dale. Yo la saco, yo la saco. Yo hago selfie. La sacamos. Mira, mira que te sigo en la red. Ahora la subimos, después la suben, ¿eh? Sí. Vamos. Uno, dos, tres. ¿Otra? Vamos con otra, sí. Uno, dos, tres. Fantástico. Compañera, mucha fuerza, ¿eh? Te quería contar. Sí. De salud, de agente de salud ambiental, que te ayudamos en todo eso a la gente. Perfecto. Y le ayudamos a guardar todas las semillas de lo que consumen para que vuelva a crecer. Y eso, en el jardín, mi nieto fue a decir y tuvimos que ir a dar una clase, así que a todas las madres. Cuéntame, cuentan con nosotros para lo que sea de difusión y cuentan con nosotros. Bueno, claro, claro. Saben que hay espacio en la radio, en todos lados. Muy bien. Gracias, compañera. Compañera, gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. Mañana, ¿qué es? Mañana es martes. Mañana es martes. Había algo, sí, pero había algo. Mañana es martes, ¿qué? ¿20? Mañana tengo que ir al cenado porque me parece que van a tratar el desafuero. Acordate de eso. Sí. Bueno, seguimos. Está grande, compañero. Vení. Sigue la jornada acá en Claxo, ¿eh? No es que se cortó, pero obviamente que el plato fuerte... El plato fuerte ya pasó. ¿Quién era? Cristina. Dilma. Dilma. Pero te queríamos mostrar este sector. Te queríamos mostrar este sector de... De aquí, de Ferro. A todos los que están enganchados. Pará, vamos a saludar, a ver. ¿Quién está ahí? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Salí ese, Vilma. ¿Se ve bien la imagen? ¿Se ve bien la imagen, pero se escucha mal? Bueno. Bueno, vamos, vamos. Vení, vení, vení. Vamos. Vamos a la calle, vamos a la calle. Permiso, compañera. Permiso, compañero. Gracias. Gracias, chicos. Sí. Cajón y más. Cajón y más. Volvemos. Volvemos. Perdón, Raus. ¿Qué haces, compa? Hola, hola. ¿Cuál es la cosa que te puedo pedir? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿La consulta de la jefa? Si alguien la vio... Bueno, el cariño de la gente, vení. ...o alguna persona de producción. Una campena de jefe. Nada más. Una camisa. Gracias. ¿Qué haces, compa? ¿Vos trae y todo? Ah, pero ¿dónde está? Para que le doy el micrófono. ¿Qué haces, compa? Mira. ¿Vos trae y todo? ¿Va a mi? ¿Qué haces, compa? ¿Va a mi? ¿Va a mi? ¿A mi? ¿Va a 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 mi? Gracias. 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 Acá estoy, acá estoy. ¿Sacamos una foto, maestro? Una selfie. Gracias, compañero. Gracias, Loco. Gracias. Gracias, compañero. Gracias. ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, cuéntenos. Un orgasmo cósmico fue. ¡Opa! Un orgasmo. Bueno, le contamos a las chicas que... Muy cómodo porque es público, ¿no? Digo. Bueno, por acá somos nacionales y populares y lo decimos. Está perfecto. Bueno, ¿cómo surgió esto en el video y de que ella lo vea y que ustedes la puedan conocer? De clapso. De clapso. Digo, nos invitaron por un intermedio de otras personas, de contacto, de contacto. La verdad que fue sorprendente, no sabíamos que iba a suceder. De hecho, lo hicimos al video, pero no lo esperábamos. ¿Cómo te genera Cristina? Gratitud, emoción, militancia, fuerza. Vamos con las mujeres. Acá ningún derecho se va a caer. Muchas cosas. Es la jefa, es la líder, es la protagonista de montones de derechos, de historia, de montones de personas. Es decir, yo estudié dos carreras en el gobierno de ella. Y vengo de Quilme, donde no teníamos el curso de universidad nadie. Dos carreras, digo, no. Y voy por una tercera. La verdad que sacarme el gorro que lo tengo y decirle gracias. Es lo que le dije. Gracias. ¿Creían alguna vez que se podía vivir esto en la República Argentina? Este. Matrimonio igualitario. Ah, eso. Más que pensarlo, por ahí soñarlo. 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 Permitirse soñar que era posible. Y sobre todo militarlo. Trabajar y trabajar y trabajar. Sí. Ahora hay que cuidarlo porque... Hay que defenderlo. Hay que defenderlo porque también esto es algo que puede estar en peligro cualquier momento. ¿Viste? No es algo que se gana y listo. Exacto. Es una ley, pero después hay que militar el día a día. La gente, el cambio cultural real de que la gente... Es un cambio cultural. Profundo. Absolutamente. La ley está, las leyes están, pero hay que trabajar. Exacto. No solo hacerlas cumplir, sino hacerlas carnes. La gente tiene que vivir todos iguales. Hay que desconstruirse bastante. Absolutamente. Hablando de... Totalmente. Chicas, bueno, me alegro muchísimo por ustedes. Gracias. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Gracias, chicas. Saludos. Gracias, compañeras. Gracias. Muy bien, fantástico. Seguimos. Bueno, vamos yendo. Sí, ya estábamos yendo. ¿Cuánto quieren? Yo, chicos, disculpan los que están ahí en vivo, eh. Pero tengo que ir a... No, no, está bien. Pero tengo que ir a armar el programa. Hay un programa de radio que lo estamos abandonando. Lo estamos abandonando. Lo estamos abandonando. ¿Macrio, Cristina? ¿Salgo con esa? Acá es muy fácil. Vamos, que me quiero fumar un pucho. Bueno, muy bien, muy bien. Chicos, por favor. No, salimos. Salimos por acá. No, chicos, sí salí por acá. ¿Por dónde salimos? No, no, no. Sí, porque estoy en vivo. Gracias. Vení, vení. Lo frenaron en seco, ¿no? Por Dios. Lo frenaron en seco, ¿no? Ahora... Che, pero qué poder tiene el micrófono. Es terrible, es terrible. Y lo tuvo la jefa el micrófono. Mirá que no va a tener poder. Olvidate. ¿Qué? Qué bar. ¿Eh? Estamos en vivo. Estamos en vivo. Claro. ¿Cómo me vas a hacer salir por otro lado? Estamos en vivo. Estamos en vivo. Claro. Ahora sí. Salimos, maestro. Ahora sí. Escuchá. André. Para allá vamos. Vamos para allá. Contra... Así le mostramos afuera cómo está el tema acá. Compañera. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, compañera? Cristina, Cristina y Cristina. Y Cristina y nada más. Y Cristina. Te pongo Alberto Rodríguez. No, no, no. Cristina y nadie más. No, no, no. Cristina. Que vuelva la jefa, que vuelva. Que vuelva la jefa. Que vuelva. Porque así ven y ven. Como vamos a ver. Hola, compañera. Mirá. Mirá lo que tengo acá. Gracias, compañera. Dos fotos de ellas. Todo. O sea, te felicito por la valentía que tenés para ir a los barrios y preguntarle. Para preguntar las preguntas que hacés. Me encanta. Le ponemos garra. Por supuesto. Hay que ponerle con todo. Como dijo recién Cristina, en la calle. Exacto, en la calle. En la calle. Te felicito. Y yo te felicito vos por la garra que le ponen. Gracias. Gracias, compañera. Y yo me lo den un besito grande a Silvestre, a todas. Gracias, compañera. A Santiago. A todo, a todo. Todo el canal. A todo. Gracias, compañera. Vamos a salir adelante. Gracias. ¿Sacamos una foto? Dale. Dale. Téneme. Téneme esto. Oja, mi voz. Después me lo pasás por la tinta. Sí. ¿Salimos? ¿Salimos todos? Salimos todos. Mirá ahí, mirá. Por favor, porque yo te lo veo siempre. Siempre bancando. ¿Estamos? Sí. Mirá un beso, mi amor. Gracias. Gracias, gracias. Yo también te quiero, mi amor. Muy bien, seguimos. ¿Dónde está Teresa? Compañero, sacamos una foto con usted y con este micrófono. ¿Cómo no, compañero? Dale. ¿Cómo no? Lo sacamos. Sacamos. Vos con el puñito, pará, porque él me sale con el puñito y yo lo saco conmigo. Dale. Dale. ¿Está? Compañero. Gracias, loco. Gracias. Gracias, compa. No, por favor. Enorme, Florencio Varela. Lo echamos a Macri. ¿Ey más vale? Y lo vamos así. Olvidate. Olvidate. Gracias, compa. Gracias, compa. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias, compañero. La pelota la damos en la calle. En la calle. Dale, dale. Ahí va. Gracias, loco. Gracias, compañero. Gracias. Gracias. Venga, 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 que nos sacamos. No, aparezco la parte. Se abelice. Sí, tenés todo ahí. ¿Salió? Gracias. Gracias, gracias. Me llamo Marta. Marta. Martita. Sí. Sí. Yo te paso todo. Yo te paso la fotito todo. Compañera. Compañera, sí. Nos sacamos una fotito, dale. Selfie ahí. Ahí está. ¿La tiró? Sí, a dos segundos la tiró. ¿Somos de Loma? Somos de Loma de Zamora. Dos veces tuve en Loma, eh. ¿Eh? Estuve dos veces en Loma. Bueno, hace falta reforzar como este Loma de Zamora, cuartel noveno, porque tenemos una mujer. Sí. También que hay que batallar ahí y como este... Hay que organizarse. Y hay que organizarse. Hay que organizarse. Tenemos compañeros en distintos sectores de los barrios. Listo. Tenemos agrupaciones. Hay que organizarse y hay que salir a la calle. Hay que militarla. Tal cual. Como antes. Hacemos panfletos. Salimos boca a boca. Tal cual. Como el peronismo. Las bases territoriales. Tal cual. Y ahora hace falta de... Y me convocás a mí. Y me llamás. Me mandás un mensaje y yo voy, te acompaño y te hago todo ahí la cobertura. Dale, dale. Por el tema puente, las inundaciones y todo eso. Sí. La venimos luchando hace muchos años. Mandame un mensaje. Compañero, mandame un mensaje. Listo. Listo, capo. Gracias, compa. Gracias. Escuchame, ahí hablé con tu intendente. ¿Hablaste con mi intendente? ¿Qué te dijo? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Hey compañera. Gracias por ver el video. No, no. No, no. Gracias por ver el video. ¿Entendés? Gracias. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 No, no. No. nombre. ¿Cómo andan, loco? Gracias, compañero. Gracias. Bueno, muy bueno, muy bueno, con buenas entrevistas. Muy bueno, bueno. Le metemos garra, ¿no? Claro. No me olvido más de la docente que estaba marchando. Nosotros te conocimos En Matanza Soy docente de provincia Y nada, movilizamos nosotros en esa fecha Y cuando vimos que la compañera Nos estaba pudiendo identificar Cuál era el enemigo, ¿no? Terrible Pero bueno Pero bueno, celebramos Escuchame, igual lo que dijo Cristina La calle La calle, fundamental Está bueno venir acá y pensar en esas cosas Pero es el lugar que ocupamos nosotros naturalmente Totalmente Ahí, cuerpo a cuerpo Totalmente ¿Cómo la escucharon a Cristina? ¿Qué les dejó el mensaje? Espectacular No sé, bajó toda la línea Caracterizó, pueblo No, no, muy bien Definiciones bastante como estratégicas, ¿no? Como decir, bueno Que no nos dividan Va a haber compañeros Que la diferencia no sea si rezamos o no rezamos El panuelo de un color o de otro Muy fuerte ahí, muy fuerte Nos aplaudimos, nos aplaudimos a todo el mundo Pero nosotros aplaudimos Creo que la categoría es pueblo No es ni izquierda ni derecha No son nuestras esas categorías Vienen de Europa Y en Latinoamérica es así Pumas, gracias Igualmente, loco Gracias, gracias Gracias, querido, un gusto Gracias, loco Gracias, chicos Gracias, gracias Muy bien, el cariño de los chicos Seguimos, dale Y acá, íbamos para allá, ¿no? Y bueno, vamos para allá Seguimos Vamos a seguir un ratito más Ya que estamos Chau, compañera Chau Bueno, mostrá ¿Dónde está? Sí, mostrá todo Porque acá está Es una familia esto, eh Parece un picnic Me acuerdo De la década de 90 Picnic Mateando Cervecita fresca Cholipán Panamburguesa Mucho calor En la ciudad de la furia Por lo menos 27, 28 grados En la capital federal En esta zona De la ciudad autónoma Me clavo un chole En cualquier momento A ver, les digo Compañero ¿Eh? Seguimos Seguimos Sí, no, no, no Por eso hay de todo Hay choripanes Hay negocios Negocios no Hay puestitos que venden Los muñequitos de Cristina Divino, eh Casi avellaneda La verdad que le Le penalizamos a este sector De la capital Olídate Compañera Sí, sí Seguimos Sí, ahora planteé Con el chori, eh ¿Cómo anda, compañero? ¿Bien? Edgardo No falta nunca Pero venía que estoy en vivo Mirá, te agarré justo Espérame, sí, sí ¿La escuchaste a Cristina? ¿Qué te dejó el discurso? Mucha emoción Mucha certidumbre De que estamos En el camino correcto Muchas ideas Muchas ideas nuevas Muchas ideas Para pensar y discutir Porque no se trata De tomarlo como un manual De estilo Sino que hay que Pero lo interesante Es que siempre nos sorprende Con alguna pregunta Y algún planteo Siempre saca algo Abajo la galera Claro, eso es lo más lindo Que tiene Edgardo, seguimos en el chori Gracias, compa Gracias, gracias No lo queremos molestar Edgardo Moca Ex-678 Hoy en Radio Caput Gracias, compañero Gracias Me seguís por la página Gracias, compa A ver si te tiene que comer Cada uno Cada uno Me agarra una sede En cualquier momento Estamos con la pirineta Le peronizamos De este sector De la capital federal Impresionante Lo que se genera Cuando figuras Como Irma Roser Como figuras Como Cristina Fernández Se hacen presente Compa, querido Qué linda remera esa Muy bien Navidad sin besos políticos Muy bien, compañera ¿Cómo anda? Hola A ver, ¿qué es esto? Vení Padre Ahí voy, compañeras Vamos, contame Ahí, mirá Ahí estamos en vivo Yo soy Susana De Luca De la agrupación Martina Chapanay Y estamos también trabajando Activando con el foro Por la democracia Y la libertad De los presos políticos Hoy contamos Con más de 70 presos políticos Entre organizadores sociales Luchadores Compañeros Del ex gobierno Y mapuches Mínimo de mapuches Hay más de 30 Detenidos políticos Con causas armadas Víctimas de la persecución Política Por defender su territorio Compañeros como Milagro Sala Y demás compañeras Shakira Graciela Muchos más Sí, de la Tupaca hay muchas Compañeras y compañeros Sí, sí, sí Hay como 7 Y después en Mendoza En Salta Que son víctimas de persecución Por organizar socialmente A los pueblos Que han sido tan oprimidos En Jujuy En Salta Por la explotación De la Edesma Claro En fin Así que esta es nuestra lucha Este es el pedido Navidad sin presos políticos La exigencia Que esta Navidad Pasemos sin presos políticos Porque no hay democracia Si hay persecución No hay democracia Si hay presos políticos No va a haber Navidad Si hay presos políticos Compañera, muchas gracias Y mucha fuerza Gracias a ustedes Muy bien Muy bien Seguimos Chao compañera Les voy a saludar A los compañeros ¿Todo bien? Ay, que da un calor Sí Bueno Está todo moreno hoy Bueno, ¿la escucharon a Cristina? Sí, la escuchamos, sí ¿Y qué les pareció el discurso? No, estuvo lindo La verdad que Fueron recordar Lindos momentos Y a casépoca A casépoca, la verdad que sí ¿Cómo está la situación en Moreno? Estuvimos Íbamos todos los jueves A mostrar una escuela diferente Hoy, ¿cómo está la situación? Igual Igual Sí, igual O creo que peor Sí, sí, sí Cada vez va empeorando Un poco más Y bueno, nada Lo de hoy La verdad que Más allá de que fuera Una cátedra Fue muy emocionante Esperanzador Esperanzador Sí, muy esperanzador Y nada Las lágrimas brotaron Sí ¿Qué era eso? Sí, necesitábamos una dosis ya de ella Obvio ¿Vos compañera? Bien, bien Contenta, feliz Por escucharla Porque era lo que estábamos esperando de ella Escucharla para seguir Ella nos da fuerza Nos da seguridad Para seguir adelante en la lucha ¿Vuelve? Vuelve ¿Vuelve? ¿Compañero? Vuelve, vuelve 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 de una Vuelve de una Nunca nos fuimos Nunca nos fuimos Compañero, gracias Gracias Muy bien, seguimos Lo tengo en mi casa Lo tengo en mi casa Lo tengo en mi casa Mirá, mostralos Mostralos Mirá, mirá Mostrá, mostrá acá Acá el compañero me regaló el llaverito del Macri Gato Y ahora los vende, mirá ¿Cuánto está? Están 50 los Macri Gato color normal Color Pro Color Pro Este cambia de color Según la temperatura del cuerpo Y después tenés el embrión ingeniero Que está un poquito más caro también Porque son dos colores El embrión ingeniero Blanco Villegas Mauricio Macri Blanco Villegas Es terrible Y este verdecito Escuchá, claro Y este verdecito cambia de color según el clima Según también vos lo agarrás Y te cambia el color Vos le tocaste por acá Y se te pone amarillo encima Y entonces 50 pesos el amarillo El Pro El que cambia de color ¿Cuánto? Está 100 100 Y el embrión 100 Tranqui O sea un paquete de papas fritas hoy en día Un paquete de pucha Te cuesta 100 pesos Un paquete de pucha 80 Y luego gastás un paquete de papas fritas Te lo comés Encima media bolsa de papas fritas Porque viene Ful de aire Acá está mi Instagram Tu Instagram Pero decilo Joaco.kin Y lo pueden ver ahí Esa es la marca digamos Joaco.kin Joaco.kin Con K K-I-N-G King Enfoca bien ahí Bien ahí Bueno Bueno Joaco Mucha suerte y muchas gracias por el regalo Muchísimas gracias Gracias compañero Seguimos ¿Por dónde andamos? Andamos por la avenida de Llanera Esquina Espinosa Ahí el acceso Mirá A la cancha de fútbol El histórico club ferrocarril oeste Somos quien quiere oír que hoy a la voz tuya A la voz de la gente Nos vinimos a hacer la cobertura Y fantástico lo que sucedió en el día de hoy Con la senadora nacional Para ustedes Y obviamente que también fue un regalito para nosotros De Cristina Obvio Así me dice Andrea Claro ¿Cómo podás agarrar el micrófono así Con esa sonrisa que me haces Cristina? Dios mío Bueno Saluda al muchacho ¿Quién? ¿Dónde está? Acá ¿Cuál? Eh compa Pero te voy a dar un abrazo ¿Cómo andás? Yo estoy en vivo Gracias loco Gracias loco Hoy te estaba escuchando cuando apareció él De la editorial que hiciste No sé si fue ayer Antes de ayer De que tenemos que unirnos El Banco de Humildad La editorial de ayer Que subieron los chicos de Revolución Popular Exactamente Ahí lo estaba escuchando Y ahí eso fue Es esa Y como recién dijo Cristina En la calle En la calle Acá estamos Gracias compañero Gracias a vos Gracias Gracias Muy bien Seguimos Te llena Arsenal Te llena Racing Y si Lo que claro Le pones cualquier estadio Te lo llena Cristina Fernández Pero por supuesto Dice el hombre ¿Cómo no? Llevamos todos Llevamos todos La transmisión No sé si salió prolija o no Pero sepan entender chicos A los que están ahí Prendiditos en el Facebook Que por ahí se nos iba la señal Volvía El tema del audio Pero queríamos que Todos puedan ver Y escuchar a Cristina Fernández Y acá estamos Y acá estamos Con el tuyo Con el tuyo Con el tuyo Dale Así le hacemos Al Roncha A Tres Arroyos Ya dijiste que la pasaste muy mal Yo dije que también Que la paso muy mal Ahora fui a Tres Arroyos Hace 15 días A ver al viejo Ni salí Ni hice ninguna Me fui a la Juega del Tigre A la Juega del Tigre Con el micrófono Con el micrófono Hacemos una selfie ¿Eh? O sacamos así No, sacamos así Sacamos así Mirá Yo soy humanista No peronista Pero estamos A ver ahí Mirá, ella sabe Sacar fotos Porque firma Y se dedica a esas cosas También Es muy buena productora También Es buena Mirá Es una cosa ¿Pero ella está en Tres Arroyos ¿O está en Tres Arroyos? No, acá en Buenos Aires El Bolsón No, no en Tres Arroyos Nos fuimos todos Llegó a mi vieja No, vamos a Tres Arroyos Hay que saber Si, no, es terrible Yo te digo Que son un lugar ¿Cómo le llegó Toma Sánchez? Bueno Sabíamos Pero el vecinalismo Que no me pueda dar El peronismo Es una cosa Es loco en Tres Arroyos Bueno Viste El ex-Lazo Si, bueno Tengo una sobrina Que Uno de los que había Que eran los mismos Sioli Que el porcentaje ese Que vivió Bueno Que se fue El grupo de la familia El sobrino La mujer embarazada Afuera Afuera del lazo Si Se pensaron que era No, terrible No, terrible Terrible ¿Eh? Y claro ¿Qué le ha pasado? En las elecciones Ahora Allá gana Macri siempre Con María Eugenia Vidal Pero Cerraron la fábrica Fábrica el lazo El lazo Claro Y el 80% Y el planeta La que se mandó El compañero Fernández Por Dios Compañera, gracias Bueno Seguí trabajando Gracias compañero Nos vemos Compañera Ese quién Gracias Gracias chicos Gracias Nos vemos Gracias El puchito No, no lo tengo Soy feliz Soy feliz Escuché Es pegadiza Está re buena Esa ¿Eh? Soy feliz Muy feliz Vamos que agarro Mostrá Mostrá A este ya no le importó Mostrá los parteres Mira Lula por la patria grande Liberada Muy bien A este ya no le importó Nada Trajo la de Ríos La de Boca Y claro Y ya mezclamos Claro Hasta acá llega El tema Soy feliz Compañero ¿Cómo andas loco? ¿Todo bien? Escuchame Vamos para aquel lado Y ya le damos el cierre Desde allá Desde el frente Ya acá se Termino Bueno Cerneando Esto sigue Continúo A las 8 de la noche Va contando El profe Romero Que él también va Está como panelista No sé en qué horario Está Javi Pero esto sigue Hasta las 8 El plato fuerte Fue hoy temprano El plato fuerte Te censuran Te censuran esto O sea todos Están enganchaditos Porque hay gente Todavía ahí en vivo ¿No? Muy bien Compartiendo Compartiendo Y participando Con los comentarios Muchísimas gracias Por estar prendidos A quien quiere oír Que oiga Una jornada brillante Se dio aquí En el microestadio De Ferro Brillante La jornada Con Dilma Rousseff Con Cristina Fernández Con la militancia Y yo quiero que me des Y yo quiero que me des La remerita Quiero que me des La remerita Que me regalaron Que me regalaron Dame la remerita Que me regalaron Vení Vení que nos vamos a sacar Así Mirá Vení Que nos vamos a sacar la foto Mirá Vengan los dos La remera que me regalaron Los compañeros Acá Mirá De Néstor Compañeros que siempre Nos siguen Que nos apoyan Nos hicieron este regalo Que la vamos a vestir Con mucho orgullo Compañera Muchas gracias Gracias Nos vemos Nos vemos Estamos bien Gracias 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 ¿Eh? Ah Estamos en vivo Ahí Muy bien Muy bien Te vimos Bueno La gente que nos está mirando Por los celulares En este momento ¿Qué es compañero? De los globos, ¿no? Es terrible ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? ¿Cómo es tu nombre? Edgardo Edgardo ¿La escuchaste la jefa? Ah, es impresionante Es impresionante Cómo conmueve a la gente Después de tres años Hoy había 40.000 personas acá Solamente para verla a ella Claro Se va a notar ahora Cuando pase El próximo turno Y no hace la misma cantidad de gente Es una pena Porque hay muchos expositores también Sí, claro Sí, sí, sí Pero la gente la viene a ver a ella Porque la gente la necesita a ella, ¿no? Y el petro El petro Fue Dilma Y fue Cristina Sí, sí Sobre todo Cristina Dilma Para abrir Y con la figura Con lo que representa Dilma Para la región Para Brasil Para nosotros Era una aliada fundamental Para Argentina Y hoy la tenemos a A Cristina Peleándola sola Acá prácticamente Porque por más que estemos Buscando la unidad Hoy la está peleando sola Hoy la está peleando sola Decimos Sí, la está peleando sola Con la gente Con la gente Con la gente Así que no hay duda Así que no hay duda Ahí hay un compañero también Que está peleándola Con la gente Que sale Que pone la cara Y no hay tantos No hay tantos No hay tantos que pongan la cara Algunos no la pueden poner Aunque sean de este palo, ¿no? Totalmente Pero bueno En definitiva Esta Esta no cumbre Como dijo Exacto Esta no cumbre Este espacio De pensamiento latinoamericano Es importante Para que vea fundamentalmente El macrismo Que hay un espacio Que piensa Que discute Que prepara el futuro Y que no le da chances A que nos pasen por arriba, ¿no? Que seguimos peleándola Y que seguimos trabajando Los latinoamericanos juntos Y hoy se demostró Y se va a seguir mostrando En estos cuatro días Hasta el 23 Con todas las actividades Que hay Que son buenas Son importantes Y deberían ser masivas Todas, ¿no? Pero bueno Hoy es una muestra De la gente Como acompaña De lo que mueve Cristina De lo que mueve Cristina Que nadie lo puede hacer En el país Es la única Y eso le tiene que dar claro A todos Y pueden decir Lo que les ocurra Lo que quieran Pero hoy Es una realidad No es una realidad Hoy Hace muchos años Que es una realidad Y hoy se tomó Un descanso De cuatro años Para Vuelve Para No tengo duda Que vuelve Y si no vuelve El país va a estar En serios problemas Compañero, gracias No, gracias a ustedes Sigamos así, eh Gracias, compa Gracias, compañera Gracias, compañera Gracias, compañera ¿Y ahora cómo está el panorama? ¿Cómo lo ves? Y lo veo muy complicado Y lo veo que hay que Trabajar para unidad Para Para vencer A este A este gobierno ¿Crees que sin unidad Se lo vence O si o si es con unidad? Si o si Tiene que ver unidad Si o si De todos los sectores De todos los sectores De todos los sectores Y a una paso amplia De un proyecto nacional Y popular Compañero, gracias Por favor Gracias, compa Gracias Seguimos Mirá, vos habías debatido En el Tren Roca Ahí sí, yo armo el debate Vení que lo voy a saludar El compañero Que pasó ahí ¿Qué hace? Quiero a ver que oiga ¿Quién quiere oír que oiga? 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 ¿La escuchaste, Cristina? Sí, sí, la verdad ¿Qué te pareció? No, muy clara Muy clara Muy clara Y aparte Está bueno que Plantea algunos elementos Que tienen que ver Con la discusión De si caracterizamos Como izquierda y derecha O no caracterizamos así Si caracterizamos de ese modo Estamos perdidos Porque Efectivamente Podemos poner En el campo amigo A gente que no Y en el campo enemigo A gente que sí Así que Eso es lo importante Después El debate más interno Lo tenemos que seguir En la calle Y Y trabajando Totalmente Así que bueno Bueno, compañero A resistir entonces Y a no bajar los brazos Vale, estireme Gracias, compa Hermano Cuídate Gracias, loco Gracias Seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Nos vamos para Ya para Nos vamos a cerrar desde ahí Qué buena remera Que me regalaron los compañeros A ver Qué es lo que dice Néstor Insoportablemente vivo Claro Obvio Acá están con el choro Y con la birra Yo, el que tengo Un programa de radio Si no me clavo Una latita Como a 30 grados Debe ser En la capital federal Por Dios Mucha juventud Mucha, mucha juventud Pero también Gente de tercera generación De la segunda generación Muy, pero muy bueno Lo que se está dando En esta jornada Compañera Compañero, vamos Fuerza ¿Cómo andás? Ah, hoy feliz Chocha de la vida Estoy feliz, feliz Estoy feliz ¿La escuchaste Cristina? Claro, estuve ahí Adelante de ella Acá está la ruta del dinero acá La ruta del dinero acá Compañero, mira Todo esto Se benefició la clase media ¿Viste? Acá está todo lo que se robó Cristina Sí, todo lo que se robó Cristina ¿Vieron? La ruta del dinero acá Muy emocionada Al estar ahí junto hoy Justo recordar los tiempos Añhermoros Sé que pronto vamos a volver Junto y encabezada Por nuestra líder indiscutible Nuestra hermosa Cristina Fernández de Kirchner Vamos compañeros La lucha continúa Y a no bajar los brazos Que ahora más que nunca Tenemos que estar bien unidos Firmes Lejos de egoísmos Y todo Porque tenemos que Derrocar al gato malvado Soy feliz Muy feliz Vamos que al gato Le queda poco Soy feliz Muy feliz Vamos que a Macri Le queda poco Soy feliz Muy feliz Vamos que al gato Le queda poco Soy feliz Soy feliz Muy feliz Muy feliz Vamos que al gato Le queda poco Vamos Luche 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 Que se escuche Luche 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 Que se escuche Luche 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 Que se escuche Vamos compañeros Unidos Triunfaremos Vamos Gracias compañera Gracias Vamos compañero Muy bien Muy bien Fantástico 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 Lo que vivimos ahí Seguimos Vení dale Vamos ¿Cómo era la canción? Me mató la canción Me apunto Olvidate Le la pongo de arriba Muy bien Fantástico No Terrible Terrible Bueno Se expresa la gente Se expresa Se expresa Y es eso Que se exprese la gente Lo que pasa es que claro Como me decía recién ahí El compañero Acá No hay globos Acá es muy fácil Por allá entramos O por allá salimos No me acuerdo Por allá salimos A ver que hay Ah Tenés razón Bueno ya le damos el cierre Desde ahí Ya está Partido Comunista presente Mostralo Muy bien Muy bien Partido Comunista Con el hitazo tiró Que al gato le queda poco Muy bien Mesa de urbanización Participación Mostrá Mirá ¿Cómo andan chicas? ¿Cómo estás? Mostrá la bandera Bueno contanos Sí Somos de la mesa De urbanización Participativa Y rotativa Vinimos a la claxo Porque nosotros Estamos en contra De todo lo que es La cumbre del G20 Y todo Como la contracumbre Nos apoyamos Todo lo que es Derechos humanos Derechos a la tierra Derechos a todo tipo De derechos Los derechos son adquiridos Y los ganamos como pueblo Lo que queremos nosotros Es que se nos respete Como representante De la Villa 31 La ley nuestra Que es propia De la 3343 Esa es nuestra ley Por la que luchamos Y tuvimos mucha pelea Durante años En la Villa 31 Queremos Que el proyecto de ley Que están por sacar Ahora la segunda lectura La ley 2736 No nos representa Como barrio No fue charlada Con el vecino Es algo que está poniendo El gobierno Y que no nos beneficia En nada a futuro Nos expulsa a futuro Tenemos una hipoteca Que no sabemos De cuánto nos van a pagar Es una hipoteca Por la tierra No sabemos cuánto Tenemos que pagar Supuestamente es metro cuadrado Pero no nos dicen el valor Están aprobando una ley ¿Va a pagar 500 pesos o mil dólares? No sabemos Exactamente va a ser en dólares Pero no nos dicen cuánto Entonces ¿Cómo podemos nosotros Adquirir una hipoteca Sin saber primero Lo que vamos a pagar? Totalmente Nosotros queremos pagar Los servicios Porque es lo que corresponde Nosotros no decimos Que queremos vivir gratis Queremos pagar los servicios Agua, la luz Queremos tener gas Como todo el mundo Pero bueno El tema de la tierra Nosotros creemos Que por posesión Ya es nuestra Nosotros vivimos Hace más de 70 años La Villa 31 Tiene una lucha histórica ¿Sí? Entonces El tema de que nosotros Tengamos que pagar la tierra Creo que es la única urbanización La de la Villa 31 Que va a tener que pagar la tierra Porque las demás villas No la pagan Ahí te das cuenta Que es todo un negocio inmobiliario ¿El gobierno qué dice? El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta Y no nos escucha Nosotros hemos ido A las audiencias Por la ley esta Que están por aprobar Están haciendo Todas las obras En el barrio Por fuera de la ley Se amparan En la ley 3343 Que es la que sacamos nosotros Por nuestro esfuerzo Pero no nos beneficia Esta ley Que le está impulsando Están metiendo Pagando tres veces A la hipoteca Cualquier persona de afuera Puede venir Y puede cambiar El uso de la tierra O sea De pasar a hacer vivienda Puede pasar a hacer un comercio Puede pasar a hacer un shopping Y no pasa nada Pero vos fíjate Que en ninguna parte de la ciudad Se puede hacer eso Vos en ninguna parte Podés cambiar el uso de la tierra Entonces En un proceso de urbanización Están metiendo cosas como esa Que es Ahí te das cuenta Que es todo un negocio inmobiliario Las licitaciones Que ganaron las obras Son todas empresas Ligadas al PRO Que están siendo investigadas Por los aportantes truchos Que ahora Es el tema de moda Ahora Bueno Por los aportantes chuchos Compañeras ¿Cómo van a seguir con el plan de lucha? Bueno Ahora El 3 Tenemos La audiencia pública Donde vamos a estar Todos los vecinos Somos más de mil vecinos Que estamos unidos En contra de la urbanización Esta Que nos pretenden Imponer Porque nosotros No en ningún momento Hablamos con este proyecto de ley Nuestro proyecto de ley Que es la 3343 Está hecho con la facultad Y está hecho con Javier Fernández Castro Ellos Usando el nombre De Javier Fernández Castro Fueron al Banco Mundial A pedir un préstamo A los habitantes de la villa Y sacaron el proyecto de ley De Fernández Castro Después lo cambiaron Una vez que recibieron la plata Cambiaron el proyecto de la ley Miserables Son unos hijos de puta Hay que decir Bueno No lo quiero decir Yo lo digo Son unos hijos de puta Bueno Nosotros estamos en la lucha Como barrio Para que se nos escuche Y se nos entienda Nosotros tenemos Nuestra propia ley de urbanización Que ya se votó Y es ley Y la tienen que respetar Como tal Bueno compañera Mucha suerte Cuentan con nosotros Bueno Muchas gracias Hasta luego Fuerza Fuerza Seguimos Le vamos a dar un cierre de acá Bueno chicos Le damos un cierre Estuvimos Claxo 2018 En la primera jornada inaugural Dilma Rousseff Cristina Fernández de Kirchner Te lo llevamos a vos Charlamos con la gente Les pedimos disculpas Por si en algún momento La transmisión se vio truncada Se vio afectada Obviamente por Que no había señal El tema del audio El tema de las imágenes Pero creo que lo de Cristina Salió en un 95% Les mando un saludo A ustedes Al equipo de comunicación popular De quien quiera que oiga Fantástica Fenomenal Y fue muy clara Cristina Todos juntos Que para nosotros Los que estamos de este lado De la grieta No existe la grieta Valga la redundancia Hay una grieta Si Pero que a nosotros No nos afecte Que no nos dividamos Entre nosotros Pañuelos verdes Pañuelos celestes Que seamos tolerantes Con el otro Que piensa distinto Dentro de nuestro mismo espacio Y algo que me quedó Aquí Bien marcadito También por estar ahí Ayudándome Y a ustedes los espero A las 6 de la tarde En nuestra casa Porque hoy Un nuevo programa De quien quiera oír Que oiga Desde Mundo Sur FM 106.5 6 de la tarde ¿Por qué? Porque hacemos patria Porque por más que sea feriado Nosotros le ponemos garra ¿Para qué? Para informarte Lo que los grandes medios Quieren ocultarte Y como te digo siempre Apagá La televisión Y encendé Los medios alternativos De comunicación popular Chau chicos Hasta dentro de un rato Los medios alternativos ¿Qué? Los medios alternativos No Los medios alternativos Gracias.